ya, a ver ahí tiene la fórmula en la pizarra y también en el boletín escuchen van a dar ECA de lo que estoy explicando así que mejor atiende para que tengas un buen ECA a ver, dice un transportista lleva un saco con choclos y con papas, entonces mira ya empezamos a trabajar tenemos que sacar la sumatoria de choclos más papas tiene que haber una sumatoria ¿estamos bien? ya, 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 un favorcito ¿quién está haciendo broma? voy a para mejor sacarlo, ya, creo que es Alejandro ya, a ver y también tengo que sacar una diferencia una resta ya, entre choclos menos papas ya, vamos a colocar los datos escuchen dime, te escucho bien, a ver no te voy a hacer caso amigo ya que hacen un peso total de 124 entonces choclos más papas harían 124 ahí lo dice choclos y papas 124 si el saco de papas pesa 56 kilogramos más que el saco de choclos entonces está mal está mal mi gráfico acá porque papas es mayor entonces voy a corregir alberrés voy a corregir alberrés ya o sea que papas es mayor y choclos es menor profesor ¿y de dónde sacas eso? porque aquí lo dice mira el saco de papas pesa 56 más que choclos o sea que papas es más ¿estamos bien? ¿cuánto es la resta? 56 es la resta ¿está bien? ahora vamos a ver si pide el dato mayor o el dato menor ten en cuenta que el dato mayor es papas y el dato menor es choclos a ver ¿qué nos pide? ¿cuánto pesa el saco de entonces nos pide la cantidad menor entonces ahí tiene la fórmula entonces vamos a trabajar con la cantidad menor atiendan por favor mira esto es fácil simplemente aplicamos la fórmula la cantidad menor ahí lo tienes ¿cómo se halla? debe ser menos restando la suma menos la diferencia entre dos vamos vamos entonces desarrollando la suma es 124 la diferencia 56 entre dos ya ¿cuánto le resta? 124 menos 56 ¿cuánto? 66 no no estás grave aquí va a ser 68 entre y la resta es 34 entonces ¿qué? ¿qué es lo que hemos encontrado? la cantidad de choclos entonces choclos son de papas choclos no solamente choclos choclos cierra la cortina pero amigo queso tienes ahí para cerrar y estás sufriendo ya ya a ver el secretito mis amigos es sacar la sumatoria y sacar la diferencia ya a ver vamos a ver qué cantidad de qué estamos hablando el largo y el ancho de un campo de fútbol es 210 metros el largo excede al ancho en 30 metros entonces estamos hablando que si resto el largo menos el ancho dice es 30 metros eso es la diferencia y el largo más el ancho eso sería 210 ok listo ya ahora ¿qué nos pide allá? ¿cuánto mide el largo? la cantidad mayor nos pide hallar la cantidad mayor lo que está diciendo sumamos 210 más 30 entre 2 240 tú ya aprendiste amigo vas a dar un buen ECA 120 entonces la respuesta el largo es 120 90 ¿por qué 90 papá? ¿por qué 90 papá? explícame ¿de dónde sacó 90? explícame hijito ya copien copien ey no puedo ya a ver amiguitos el último explico bien ayer a cierta hora del día las horas transcurridas excedían a las horas que faltan transcurrir entonces anda mamá papá allá ya 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 a ver a ver está hablando las horas que faltan transcurrir y las horas que han transcurrido ok ya entonces vamos a poner aquí horas transcurridas cuatro eh a ver a ver las horas transcurridas excedían a las horas que faltan transcurridas horas transcurridas menos las que faltan les faltan transcurrid ya esta es la diferencia la resta cuánto es 24 perdón cuatro horas y la sumatoria será mi amigo las horas que faltan transcurrir la suma será 24 horas porque ese es el día anda papita y a qué nos pregunta cuántas horas faltan para que termine el día serían las horas que faltan transcurrir entonces nos pide la cantidad menor la cantidad menor ya entonces muy bien ya encontraste 24 menos 4 sobre 2 lo que tú has dicho 20 entre 2 10 esa es la respuesta ya horas muy bien papito horas que faltan horas que faltan transcurrid 10 pueden resolver su beca se pueden ayudar de su cuaderno o de la pizarra ya de tu boletín depende de la pizarra horas que faltan transcurrir es 10 ya ya bien empiecen a trabajar su beca ahorita pongo la bomba salud 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 amigo ya ahorita también el video el video lo voy a poner de queso salud 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 salud